Yajarí TV Contenidos e información pública del gobierno y la ciudad en la red En este micro charlamos sobre los jardines municipales los cuales fueron convertidos en centros de primera infancia El actual gobierno nacional puso en marcha el Plan Nacional de Primera Infancia Un método que tiene como fin promover y fortalecer espacios de cuidado junto al abordaje integral de los niños en los primeros cuatro años lo que implica un modo de asegurar la nutrición y la estimulación temprana con la participación familiar y comunitaria Para conocer en detalle acerca de cómo el gobierno de Yajarí formó parte de este plan entrevistamos a Fabiola Pochesato, directora de Educación del gobierno de Yajarí El gobierno de la ciudad de Yajarí accedió a la adhesión al Plan Nacional de Primera Infancia a través de la presentación de tres proyectos uno por cada espacio con los que cuenta, uno por cada jardín A fines de julio del 2016 se presentaron estos proyectos ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Contempla la presentación de un proyecto donde estuvieron trabajando diferentes áreas desde la cuestión social, todo lo que tenía que ver con la población sujeto destinataria del plan pero también estuvieron participando personal de obras públicas que tuvieron que desarrollar proyectos de ampliación o de mejoramiento de edilicios que es uno de los aspectos que contempla el Plan Nacional de Primera Infancia porque hay fondos que vienen destinados para lo que es fortalecimiento institucional que puede ser para la adquisición de bienes muebles o también para ampliaciones o mejoramientos edilicios A partir de 2017 el Centro de Primera Infancia Niños Jesús va a contar con una sala más que esto tiene que ver con un espacio que se está construyendo que seguramente para fines de marzo va a estar finalizado y donde va a estar destinado a niños de un año de edad Además, Fabiola Fochessato Brunini nos detalla los beneficios de este plan y nos cuenta acerca de la cantidad de chicos de nuestra ciudad que forman parte de este nuevo espacio Con la adhesión al Plan Nacional de Primera Infancia se jerarquizan los centros de primera infancia, lo que antes se denominaban jardines municipales y esto implica no solamente promover y fortalecer espacios de cuidado y de abordaje integral de los niños sino que también se incorpora un equipo interdisciplinario que va a estar trabajando en los tres centros de primera infancia tanto en el Lúdico Expresivo, en el San Antonio y en el Niño Jesús donde este equipo va a ser un equipo coordinador que va a atender las necesidades y demanda de los chicos y va a supervisar durante todo un año su desenvolvimiento en la sala Está conformado por una licenciada en psicomotricidad que va a atender aspectos biopsicosociales de los niños y niñas que asisten a estos espacios También va a estar conformado por un asistente social que va a seguir toda la evolución, tanto social como también de los aspectos que tienen que ver con el desenvolvimiento de los niños en la sala y también por un seguimiento nutricional, una licenciada en nutrición que va a continuar, esto ya se venía haciendo cuando eran jardines municipales También vamos a contar con una psicopedagoga que va a estar evaluando toda la cuestión pedagógica y brindando diferentes herramientas para que el personal de sala pueda trabajar en forma adecuada con estos niños Para este 2017 vamos a contar con una matrícula entre los tres centros de primera infancia que va a rondar los 300 niños y niñas de 1 a 3 años de edad Por otro lado, cabe recordar que durante el 2016 el intendente Pedro Galimberti firmó en Buenos Aires convenios por intermedio de los cuales se recibieron fondos para los jardines dependientes del gobierno de Chajarí Es así que el 15 de noviembre pasado el presidente municipal rubricó un convenio por intermedio del cual el Estado Nacional realizó un aporte de 826.000 pesos para los jardines municipales 311.200 pesos correspondieron al Jardín Lúdico Expresivo del SIT y 515.000 pesos al Jardín Niño Jesús que de esta manera se convierten en los dos primeros centros de primera infancia de la ciudad Luego se firmó un convenio similar que significa financiamiento para el Jardín San Antonio convenio que también rubricó el presidente municipal y que contempla 315.000 pesos De estos montos que se depositaron corresponden 200.000 pesos para cada uno de los centros de primera infancia Lo restante es el concepto de becas en función de la matrícula para afrontar gastos operativos y diarios del jardín como materiales de librería, racionamientos alimenticios y demás Es por esto que el municipio también afronta parte de la inversión para las obras que se están realizando en estos nuevos denominados centros de primera infancia Hasta aquí llegó esta edición Nos encontraremos en la próxima Yajarí TV es una producción de la Dirección de Comunicaciones Nacional Estratégica y Medios Públicos Buscá Gobierno de Chajarí en Youtube y mirá nuestras producciones Gobierno de Chajarí